hola a todos espero que este día se encuentren bien miren hoy voy a estar grabando este videito de aquí de esta parcela de nueces miren aquí ya cayeron los nueces ya los sacaron los nueces más bien y ya caen en el piso y pues hay personas que los recogen para comerlos miren así quedan los árboles miren que bonito se ve así quedan los árboles ahorita está frío aquí miren que bonito ya hay mucha hoja ya en el piso y en el piso pues hay nueces también tirados y eso es lo que las personas recogen para comerlos miren así se mira es algo bien bonito ahí miren ahí tengo una cubeta ya con nueces que recogí miren se los voy a mostrar miren aquí están así están las nueces y adentro está lo que la semilla estas son las que se recogen miren miren ahí hay tiradas estas son las que se recogen de ahí miren todo esto hay y así es como se ve en el piso miren todas las hojas está bonito y está bien divertido caminar por acá miren qué bonito se ve así está todo está solo aquí miren qué bonito se ve ahorita hay poquita neblina y por eso se mira así como blanco miren está bonito es una experiencia muy bonita andar aquí espero que les guste el videíto de aquí de la de la parcela de los nueces y espero que se suscriban me den su like así son los árboles de nueces miren gracias por su apoyo cuídense mucho adiós